Hey, que onda pues gente de YouTube, soy Jara Creca, aquí hay un video y pues estamos en Hunger Games, en un servidor de Hunger Games, aquí estoy con el Dani y con el Iván. Que onda, que onda banda. Que trance cabrones. Ok, aquí estamos y ¿dónde están? No están, no están. Dándole, corta madera, corta. Me sacó, me sacó, güey. Ah, que mal pedo, corta madera. Ok, ok, vámonos, vámonos, vámonos. Sigue tonto, corta, corta más. Ok, ok, tú corre. Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Yo voy a traerse a ti. Agregué. Agarra más o menos unos 40 o no sé. Ok, vámonos, 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 tú corre, tú corre. Uy. Oncá venta, por acá, por acá. Espera, no, no estás, espera, espera, espera. Acá, acá, acá. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre! Polinesos, coño, no estás. Ok, ok, vámonos, vámonos. Mira, yo voy ya por madera. o no es la que me deja yo también un poco hoy tengo 31 amestando la de esto o anonias en el que acaba en el minamín en el minamín en la venta más minas el reloj el poder el que está camino en el que corre tu corre tu tu corre tu corre hoy por madera coño coño ahí voy ahí voy ahí voy yo ay 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 mamecita mamecita oh 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 no todavía no se me cae el poder no hay coño ostras ok tengo 52 oh y se cayó la llamada eso es clásico oh es que al dince se le fue a internet es por eso que esto se cortó se le fue a internet gente así que están aquí no hay está el dince se les fue a internet así que no desesperéis hay uno hay uno se está yendo la conexión y me mataron no puede ser me mató un zombie como me mató un zombie no puede ser bueno gente pues hasta aquí este video fue algo corto con unos fails del skype pero ojalá y lo disfruten y esperen más de este servidor y ya luego les paso la ip y pues ahí nos vemos en otro video bye 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 bye